Se me ha acabado el presupuesto para Dupstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Icluy, estamos aquí en DiabloTherryPersus, estamos en los foros de Blizzard, y hoy vengo a deciros que ya tenemos fecha para el final de la temporada 15 y comienzo de la 16. La fecha, final de la temporada 15, va a ser el 6 de enero, y el comienzo de la 16 va a ser el 11 de enero. Ahora, si os parece bien, voy a pasar a contextualizar esto un poco. Quien solo quería ese dato, ya podéis cerrar el vídeo, no hay ningún tipo de problema, pero si os parece voy a contextualizar esto. Post que ponen en Battle.net hablando sobre el inicio de la temporada 15. La temporada 15, donde los oradrim, comienza el 21.09, el 21 de septiembre. Si bajamos a la parte de preguntas y respuestas pone, ¿cuánto finalizará la temporada 15? Según nuestros cálculos, la temporada 15 finalizará el domingo 16 de diciembre a las 17.00. Esto es lo que nosotros llevamos pensando desde hace ya algunos meses, y es lo que vamos comunicando. Parece ser que la van a tirar tres semanas más, y que por tanto la temporada 16 va a empezar dentro de un mes. Nos queda bastante. Nosotros creíamos que la íbamos a tener por fin el 21 de diciembre, y sin embargo no, la vamos a tener dentro de un mes. Si nos vamos a los foros americanos, a la parte de General Discussions, tenemos por aquí el post que dice Season 15 en Season 16 Starts. Es un post de Tivalir. Tivalir, para que no lo sepa, es uno de los trabajadores de Blizzard. Y aquí es donde está la noticia que os digo. Hola a todos. Vamos a poner para la transición entre las temporadas, los vamos a dar un poquito más de tiempo para que disfrutéis del doble bounty. Se supone que la excusa de atrasar esto tras tres semanas es para que sigamos teniendo ese bonus. De esa manera, la Season 15 terminará el 6 de enero y la Season 16 comenzará el día 11 de enero. No hay mucho más que decir. Lo que no dicen en ningún momento es cuando vamos a tener el parche 2.6.4. Teóricamente el parche suele entrar entre la finalización de una temporada y el comienzo de la otra. Lo que sí que dicen es que el final de la era, para quien no sepa nada de esto, las temporadas tienen su propio ranking. Y cada temporada tiene su ranking cerrado. Pero las eras son las temporadas de no temporada. Y las eras suelen durar más o menos entre parche y parche. La era actual, que es la era 11, no, es la era 8 me parece, lleva desde que entró el 2.6.1. Entonces, para que no se pueda en el mismo ranking competir las builds que están en el 2.6.1 con las builds que vienen en el 2.6.4, porque los números no son los mismos, lo que se hace es que se cierra un ciclo y se inicia el siguiente. Teniendo en cuenta que la era la van a cerrar el 11 de enero, yo quiero pensar que es el 11 de enero cuando va a entrar el parche 2.6.4. Es lo que yo entiendo. Eso significa que si hoy, cuando yo estoy grabando este vídeo, estamos a día 6 de diciembre, nos falta todavía un mes y una semana para poder tener ese parche en funcionamiento. Y nos falta un mes y una semana para poder empezar la nueva temporada. Así que, gente, esto es lo que me lleváis preguntando desde hace mes y medio, desde que supimos que venía el nuevo parche, me estáis cosiendo preguntas con este tema. Ahora, la otra pregunta que me hacéis muchísimo es, ¿qué sets van a regalar en la próxima temporada y cómo saberlo? Para quien no sepa cómo funciona el tema de los regalos de temporada, de los obsequios de Edric, hay 4 sets por cada clase y lo que se hace es una rotación. Esta temporada voy a regalar 4 sets, la siguiente regalo los siguientes 4, la siguiente, etc. De modo que el ciclo se reinicia cada 4 temporadas. En la temporada 16 nos van a regalar los mismos que nos regalaron en la temporada 12. Si bajamos un poquito dentro del post de inicio de la temporada, tenemos aquí qué nos van a regalar. Al bárbaro le van a regalar el shelter rey mortal, al cruzado le van a regalar el buscador de luz, al cazador demonios le viene Natalia, al monje le viene Uliana, al nigromante le viene Trajoul, al médico brujo le viene Arachir y al mago le viene Vir. Entonces, me estáis preguntando muchísimo cuál es el mejor personaje para la nueva temporada. Supongo que una vez que os entréis de que la temporada se va a atrasar un poquito, es probable que más de uno esté un poco cabreado. A mí personalmente me venía muy bien que comenzara el 21 de diciembre porque me pillaba con vacaciones a final de año, como todo el mundo tengo algunos días libres y me habría sido de mucha ayuda tenerlo en ese momento. No obstante, que lo tengamos el 11 de enero también nos da un comienzo de año con un poco de suerte con ganas de meterle horas a diablo. Bien, en cuanto a estas builds, como sabéis, todas o casi todas han sido muy buffadas con el parche 2.6.4. Si no hay cambios en el parche, seguramente los mejores para comenzar la temporada van a ser el monje porque nos va a dar un conjunto 4 que nos buffa una habilidad y un conjunto 6 muy buffado. No nos va a permitir rankear muy fuertemente, pero nos va a ir bastante bien. Elvir, que tiene un conjunto 6 muy bueno y muy competente, tanto para hardcore como para softcore, muy decente. El bárbaro, porque se va a usar en el nuevo meta de experiencia y tira súper bien. Y seguramente el otro que va a ser muy competente es Natalia, el set del cazador de demonios. Y diréis, pero si Natalia no se usa, solo se usa mezclado con marauder. Natalia solo es capaz de potenciar un 14.000% en el nuevo parche a cualquier habilidad. Se está probando incluso Natalia Sabio Multishot, que es el mismo que esencia profana, con el mismo multiplicador que tenemos ahora, pero con sabio. Que eso sería la primera vez que es viable un demon hunter con set de sabio. Así que yo lo veo una gran opción. Personalmente los que no tocarían ni con un palo son Arachir, porque los multiplicadores serán muy buenos y todo lo que tú quieras, pero requiere de combo. Y el nigromante trajo bull, porque no tiene ninguna herramienta de supervivencia. Y si me acostumbras como estamos al pestilencia, esta habil se nos va a hacer compleja y poco efectiva. Si queréis jugar a largo plazo, yo personalmente seguramente tiraría por el bárbaro. Y si queréis rankear a vuestra bola, el set de luz va a estar muy bien, pero yo creo que vais a acabar otra vez con acá en punición, porque los multiplicadores están muy bien. Entonces, esto de todas formas lo vais a tener en otro vídeo diferente. Yo cuando pongan oficialmente el post, como este post, que es el del inicio de la temporada 12, cuando pongan oficialmente el post de la próxima temporada, la temporada de la grandeza real, o como sea que se llame, hablaré del set de grandeza real, porque ya sabéis que la temática de la próxima temporada va a ser que solo en temporada vamos a tener el anillo de grandeza real de forma pasiva, siempre lo vamos a llevar. No van a existir los conjuntos 6, siempre va a ser un conjunto 5, lo cual nos va a permitir meternos en cualquier set un ítem extra. Y además, como no tenemos que equiparnos el anillo de grandeza real, algunas builds, como por ejemplo el cruzado de 5 inmortal, 3 récord, va a permitirse tener un anillo extra. Y podéis meter una sortija de poder y ganar un montón de supervivencia. Bueno, pues todo esto solo se va a aplicar en temporada. Esto ya lo hablaremos, lo desarrollaremos, hablaremos de los obsequios de Edric, de las conquistas que están por venir. Las conquistas sí que nos rotan, o al menos no suelen hacerlo. Entonces las conquistas que tuvimos en este momento puede que no sean las mismas. Eso ya lo veremos. Y tendréis un vídeo específico hablando sobre el tema. Lo que yo quería deciros hoy es, simple y llanamente, fin de la temporada 15, el 6 de enero, comienza la temporada 16, el 11 de enero. Por eso, nos falta todavía un mes y 7 días para el nuevo parche, probablemente con el cierre de era, que es el 11 de enero. Vamos a tener el nuevo parche y ya está. Espero que haya quedado todo claro. Os lo pondré muy resumido en la descripción y os pondré también los links a las diferentes noticias. Un poquito más gente, un abrazo, un buen fin de semana y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!